Fortuna Ditchi, me da muchísimo gusto tenerte nuevamente en cabina, aunque sea por Zoom, deseando que tu familia y tú se encuentren bien. Gracias a Dios, muy bien, feliz de estar contigo aquí, te ves muy guapo a propósito, gracias por la invitación y bueno, pues feliz de hablar de este tema tan interesante, como dices tú, que ha estado hoy en día como más de moda a partir de 50 sombras de Grey, fue algo que se hizo un boom de que sucedía con las personas que les gustaba probablemente un poco de control, un poco de poder y a lo mejor un poco de dolor y bueno, pues sí, esto que tiene que ver con BDSM se hizo muy famoso. A ver, vamos a empezar por entender que el sadomasoquismo es una composición de dos palabras que implica dominación y sumisión. El masoquismo es encontrar placer sexual asociado al propio dolor o a la degradación. El sadismo es esa tendencia de aquel que disfruta sexualmente con el dolor ajeno. Entonces, el marqués de Sade, que es este filósofo y escritor francés, él usa el sadismo en sus obras y le provocó o gracias a eso le otorgaron 300 años o 30 años de cárcel. Ya entendiendo lo que es el sadomasoquismo, ¿cómo nos vamos a lo que científicamente se revela de las personas que practican este BDSM? Ok, el BDSM se acuña, digamos, o empieza a utilizarse cerca de 1990 y lo que describe básicamente son varias prácticas, varias fantasías que tienen que ver con bondage, que originalmente tenía que ver con esas ataduras del esclavo con su amo, que eran perfectamente diseñadas y hoy se asocia a estas sogas, a estos elementos de restricción. No es que voy y te amarro y a ver si te dejo marcadas las manos y a ver cómo le hago. Esto tiene que ver con una disciplina, tiene que ver con un conocimiento. Hay maestros, hay tutores, hay esclavos, hay amos que saben perfectamente cómo hacer esto para establecer, por supuesto, esta parte de los roles, del poder que tiene que ver con una cuestión como asimétrica, el amo y el esclavo, el jefe, el empleado, el maestro y el alumno, el, digamos, la policía y el detenido, todo esto es parte de lo que tendría que ver con el bondage, que son amarres. La D tiene que ver con dos palabras importantes, una que tiene que ver con disciplina y la otra que tiene que ver con dominación. La disciplina serían las reglas, los castigos, el adiestramiento y la dominación tiene que ver con este rol dominante para actuar de acuerdo a cierta voluntad. Este manda y dispone. Y aquí quiero que quede bien claro, para poder entrar en este mundo de BDSM, tiene que haber consenso. Esta es una de las palabras más importantes. Yo tengo que saber a qué voy, tengo que tener una palabra clave y esto es fundamental. Y la palabra clave no puede malinterpretarse, no puede ponerse en duda. Tiene que ser una palabra que evidentemente se puede expresar verbalmente, pero aguas. ¿Por qué? Porque una de las situaciones que tenemos en esta práctica son los bozales o estas bolas que se colocan dentro de la boca que se amarran, digamos, en la parte de la nuca. Y a veces no nos damos cuenta que puede estar muy apretado y que no pueda yo respirar. Yo tengo que tener o una clave también físicamente para poder expresar, párale y a la primera. Eso no se cuestiona, eso no se duda. A la primera tengo que detenerlo. Hoy en día se utiliza la palabra, el principio, digamos, que se llama RAC, que es riesgo asumido y consensuado. Eddie. Mira, hasta dónde has consensuado, hasta dónde se permite, hasta dónde llega el sí, sí cuando eres golpeado o maltratada y hasta dónde no cuando te toca golpear o maltratar. Claro. Aquí, fíjate, tú hablabas muy bien al principio, Eddie, que hay niveles de dolor, hay niveles de golpes, de infringir dolor y esto, por eso, es que es tan importante que tengas un amo o una persona que te guíe. ¿Por qué? Porque a lo mejor vamos a empezar practicando con un látigo o con una espátula que podría ser como parte de lo que pudiera ser y empezamos a golpear de cosas muy suaves a cosas mucho más fuertes. Y esto, consensuado, es lo que yo voy a ir nivelando. Y a lo mejor hablamos de un nivel 3 o hablamos de un nivel 5. Y te voy diciendo, esto que tú hiciste me dolió nivel 2 y está bien, esto es algo placentero. Y vamos midiendo por ahí. La comunicación es básica y tiene que ver justamente con tener el conocimiento profundo del otro y de hasta dónde llego. Con esta palabra clave que yo pueda hacer. Aquí hay muchas reglas, Eddie, que me gustaría mencionar como parte de este juego. No es como pensamos, llego a mi casa y la amarro a la silla y la esposo y luego saco el látigo y le golpeo. Aquí, por ejemplo, una de las estrategias importantes que tengo en mi mano, el látigo, tiene que ver con que el látigo no se extiende y se muñequea. Solamente se muñequea para poder realmente tener un golpe certero a dónde va dirigido. Y aquí es otra de las importantísimas. Los golpes tienen que saber a dónde caen. ¿De qué estoy hablando? No puede golpearse en la parte baja de la espalda donde están nuestros riñones. No se puede golpear en la cara, no se puede golpear en la nuca, no se golpea a lo largo de la columna vertebral, ni en genitales de forma general. ¿Por qué? Porque estos son lugares un poquito más riesgosos. ¿Dónde sí? Bueno, pues a lo mejor en la parte alta de la espalda, en las nalgas, en las piernas. Probablemente estos lugares donde haya coyunturas tampoco sería lo más recomendable. Y aquí viene una parte que tiene que ver con el plumerito, que el plumerito se utiliza después del golpe. Viene una de las sensaciones muy placenteras de muchas de las personas que dicen, acepto el golpe porque sé que viene después esta sensación placentera, esta como sanación, si lo quieres así decirlo, que me va a ayudar a sentir a gusto con lo que viene después. Y es una combinación entre el dolor y el placer que sé que viene después, que puede ser esto placentera, Eddie. A ver, el objetivo de practicar sadomasoquismo, ¿cuál es? ¿O obtener un orgasmo más fuerte? ¿O hay gente que no obtiene orgasmos y solamente obtiene el orgasmo por medio y a través del sadomasoquismo? ¿O cuál es el objetivo del sadomasoquismo? Claro, excelente pregunta y aquí te diría, en principio es una búsqueda de placer. Una búsqueda de placer que tiene que ver con juego de dolor, de pasión y de poder. Hay gente que esto lo excita. Ahora, se ha hablado mucho de si esto es un trastorno psicológico, si esto se considera una parafilia. ¿Qué es una parafilia o un trastorno? Cuando es la única forma de obtener placer y esto puede estarme dañando, tanto emocional como físicamente. Aquí te diría, por ejemplo, si mi única forma de obtener placer, la única es tener un orgasmo a través de estas prácticas, podría decirte, y lo pongo entre comillas, que no estoy tan en equilibrio. Si yo pudiera masturbarme, tener un juguete o tener una práctica romántica de vez en cuando, tener cualquier tipo de práctica que le llaman vainilla y tener también placer. Y además de eso, tengo placer en estas prácticas, adelante. Si de pronto solamente en estas prácticas tengo, es cuando, y vuelvo a repetirlo, lo pongo entre comillas, esto pudiera ser una práctica que se considera, digamos, un trastorno psicológico. Ok, a ver, hay gente que sufre de disfunción eréctil y solamente, o sea, hombres que sufren de disfunción eréctil y que solamente se excitan cuando saben que hay sadomasoquismo. Si esto, otra vez, es de común acuerdo para ambos y esto está pudiendo manejarse adecuadamente, emocionalmente, adelante. Yo me iría a decir por qué solamente cuando hay control o solamente cuando hay dolor, este hombre puede tener una erección. Yo me iría, yo como terapeuta sexual, a trabajar para saber desde dónde surge esto. Porque probablemente, no sé si él es el que recibe los golpes o él es el que los da, pero puede sentirse como castigado por algo que está jalando del pasado. No sé, voy a decirte una super superstición. Pero bueno, violó a alguien y a partir de eso, solamente con el castigo se siente que puede tener una erección. O al revés, en el sentido de que lo maltrataron, lo molestaron a él y entonces, solamente a partir de sentir que más o menos está parejo en ese sentido, o que humilla o lastima al otro, es que puede obtener una erección. Pero yo trabajaría mejor con poder convertir esta actividad en algo, en eliminar estas creencias, en superar, en sanar esas heridas, en lugar de estar tapándole el ojo con un dedo, ¿no? Claro, yo lo que te diría es que es una disciplina, es una práctica, es una opción que puede estar presente en los dos, en hombres y en mujeres. Puede ser una práctica, tanto una dominadora, una ama o un hombre sumiso. Yo, por ejemplo, había ido a un club en Nueva York donde te realizaban tus fantasías. Y una de las más importantes era justamente contratar a una persona que te dominara, que poco tenía que ver con genitales o con una masturbación incluso, tenía mucho más que ver con ser controlado. ¿Quiénes eran los que más solicitaban a estas dominadoras? Eran hombres que tienen mucho control en su vida. No hay masturbación, pero entonces, ¿qué hay? ¿Hay orgasmo? ¿Hay eyaculación? ¿O qué hay? ¿O qué no hay? Probablemente hay excitación y esto va a tener que ver con lo que ustedes decidan que quiera haber. A veces solamente hay una masturbación. A lo mejor incluso se le solicita a la persona que está siendo dominada que él solito se masturbe. Pero una de las cosas que a mí me había llamado la atención es ¿quién solicita de forma importante este tipo de servicios? Hombres que tienen en su mando muchísimos empleados. Gente que ya está harto de controlar, de ser jefes, de dirigir, de mandar. Y de pronto, el poder ser el sumiso, el que otros decidan por ellos, de pronto podría ser algo muy placentero. Hombres que les encanta ir a estos masajes con final feliz, los estoy tratando de trasladar, donde ellos simplemente se acuestan y la otra hace. Digo, son grados diferentes. Pero entonces yo lo que te diría es, esto es solicitado por hombres o por mujeres. Entonces, puede ser un trastorno de la excitación. Sí puede ser que esta sea una de las formas que te excites. Puede ser que a través de las fantasías se diga. Esta es otra que es frecuente. Mucha gente no lo ejecuta, pero en fantasías, ¡guau! La violación, el lugar donde me dominaron, la orgía de varios hombres o de varias mujeres al mismo tiempo que en este momento. Entonces, bueno, parte de esto tiene que ver con integrar otros elementos que no sea solamente, probablemente, el BDSM. Ahora, si solamente practicas el BDSM y esto es algo placentero para ti y tienes una pareja con la que compartes y los dos están de acuerdo y tienen una palabra clave y se excitan correctamente y esto está funcionando, yo lo dejaría fuera de la posibilidad de que esto me estuviera trastornando o fuera una parafilia. ¿Por qué? Porque la clave de las parafilias tiene que ver con que sea la única práctica, pero sobre todo que me lastime. Si no me lastima, si es de común acuerdo, si es una práctica que mi pareja y yo la estamos haciendo y la disfrutamos, ¿cuál sería el problema? ¿Por qué estaría dañando algo en esta práctica que estamos haciendo o en esta disciplina que estamos haciendo? ¿El comportamiento sádico es una expresión de celos o de obsesión por la pareja? Puede ser, puede llegar en extremo y sí, sí se menciona mucho que los celos se practican, incluso en el violentómetro los celos están considerados como una práctica agresiva, violenta, sí, sí puede ser que te lleve a esto y que eso te genere, el someterla, el controlarla, el dominarla o dominarlo, sí puede ser una forma de decir esto me excita porque entonces sí sé que tengo todo el poder sobre esta persona. Oye, a ver, estos juguetes que tienes ahí, ¿cómo se utilizan? ¿Qué es cada cosa? A ver, digamos, estas serían, yo los tengo de peluche, hay de todas formas, bueno, tengo de peluche, tengo en serio. Aquí lo importantísimo sería de verdad, las esposas que tengan la llave a la mano, que no la pierdan, que la tengan de verdad en su burro. Este, y bueno, la idea básicamente es, lo pueden colocar en sus pies o, bueno, en sus tobillos o en sus manos y de alguna manera puede ir en la parte de atrás de su cuerpo, este, que sería una forma de hacerlo. Hay una, lo que se llama el pitting, que tiene que ver con controlarte como si fueras un perro o un animal y entonces una correa que se coloca en el cuello y que lo que haces es, también tiene un ajuste ahí y lo que haces, y aquí es muy importante que entiendan que no tenemos que arrecarnos. Den espacio en esta correa, este, para poder realmente tener, como poder respirar. No queremos que se ahogue, queremos que haya control. Y bueno, con la correa, tú estás jalando un poco el cuello y estás controlando si quieres que se haga más para atrás o más para adelante. Y esto podría ser una de las prácticas que más se disfrutan. En cuanto a, este, ¿qué te digo? Látigos, puede haber de todos los tipos. Hay que tienen al final incluso picos, que bueno, que son ahora sí que palabras mayores. O pueden ser así como mucho más sencillitos. Estos pueden empezar como una especie de caricia. Estas son varias ligas colocadas, que puede ser una forma de empezar a acariciar y de despertar terminaciones nerviosas para después empezar a colocar los niveles de golpes que pudieras ser algo placentero. Fíjate, hay muchas mujeres que me dicen, es que yo quiero que me aviente contra la pared y que me rasgue la ropa. Y esta pasión que de pronto, ya sea que nos vendieron en las películas o que en las novelas estas de piratas, ¿no? Esta pasión que se interpreta como fuerza o como agresión, para muchos pudiera ser como parte de la ilusión. A la mera hora, las cosas, quién sabe cómo son de distintas, pero bueno. Esto es un antifaz, que este, bueno, pues es rojito y también la idea es, en el momento que bloqueas un sentido, intensifica a las demás. Y esto todo sería como un kit que pudiera ser como el más, el básico, el más elemental. Me faltó el bozal, que tiene que ver con esta pelota, que tiene una pelota, va una por fuera y una por dentro. La de afuera tiene orificios, de tal forma que lo colocas en la boca y sí puedes respirar. Si alcanzas a respirar, para poder realmente poder tener este control, pero tampoco otra vez la intención sería que te ahogues, ¿no? Y luego, estos cinturones que les ponen, que los cuelgan, que los amarran, que les ponen cadenas, que luego les ponen toques, les ponen piercings en los pezones o en los genitales. Eso, ya estamos hablando de palabras mayores, ¿no? Ok, lo que dijiste muy bien, Eddie. Todo lo que tiene que ver con arnés, ya es el nivel dos, ya no es lo básico, ¿ok? Pero sí son arneses que se cuelgan y que tiene más que ver con tiempo. Lo que dijiste de que se aprietan los pezones con estas pinzas, sí puede ser algo doloroso, pero pueden empezar practicándolo, si es que alguien se ha infectado, con pinzas de estas que colgamos la ropa y colocarlas sobre pezones. Hombre, esos duelen mucho porque, o sea, te lo pones en el dedo y estás chillando porque aprietan para que nos caiga la ropa mojada. Pero fíjate, a lo mejor la presión de la pinza es rica o no tan buena, pero cuando lo quitas y colocas tu boca húmeda y caliente en esos pezones, entonces hablaríamos de un placer que muchos están esperando ese segundo y no la primera actividad para poder gozar de esta experiencia. ¿Por qué los jóvenes han encontrado mucho más divertido, más divertido jugar al kinky? Mira, yo creo que de entrada es porque es transgresor, porque estamos hablando de que rompemos lo establecido, que parte del buscar mi identidad como joven tiene que ver con tocar los extremos, con aventurarme, con romper las reglas, con descubrir nuevas formas, porque esto de alguna manera podría ser algo que no es normal, que lo vuelvo a poner entre comillas, y lo que sucede es que cuando me brinco estas posibilidades puede ser muy excitante y por eso yo creo que en este momento está siendo algo importante. También creo que se ha mal interpretado, porque yo creo que muchas de las prácticas en pornografía que tienen que ver con agresión y violencia, con sometimiento, se confunden mucho con este tipo de prácticas. Te lo digo porque hace poco llegó una chica a mi consultorio, llore, 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 tenía 17 años, llore, 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 ¿qué pasa? No, bueno, pues yo vi la pornografía por primera vez y estoy viendo mujeres que reciben la eyaculación en su cara, mujeres que son penetradas por ano, boca y vagina. Oídos. Mujeres. Y entonces dice uno, y ella lloraba y me decía, por eso, a mí me prometieron que esto iba a ser placentero, yo no veo placer ahí, a mí esto no me gusta, estoy interpretando erróneamente, yo ya no quiero tener sexo. Entonces, yo sí creo, Edi, que ahí ha habido un juego macabro de la sociedad que de pronto nos ha hecho que nos confundamos un poco en estos términos, que esto que quede claro, esto es una disciplina, tiene que ver con una práctica, un conocimiento y no tiene que ver con las prácticas normales o vainillas que le llaman, que es el descubrimiento de la sexualidad, me parece que va por otro lado. Si más adelante decido, es otra cosa, pero yo no empiezo aquí, no parto de esto. ¿Y quién da clases de sadomasoquismo? Híjole, hay maestros maravillosos, si quieres, luego le doy el teléfono a tu productor, pero por supuesto que hay clases, hay talleres donde te enseñan a hacer los nudos, donde hablamos de las palabras claves, de las cosas básicas, yo tomé solamente el taller básico, el primero, con eso me fue suficiente para poder decidir si quiero o no entrarle, si esto es agradable o no, pero hay muchos especialistas, maestros dominadores en este sentido, amos que pueden enseñarte esto. Si le quieren entrar a el BDSM, lo mejor que pueden hacer es tener una relación sólida, eso les va a permitir disfrutar mucho más, porque se requiere de confianza. Si estamos inseguros en la relación y hacemos estas prácticas, no estoy tan segura que sea la mejor idea. Ni va a volverse, ni va a mejorar la relación. No, no siempre, no siempre va a ser esto una excelente alternativa, por lo tanto, mientras más sólida esté la relación de pareja, más placer y más probable es que esto pudiera tener éxito. Y me despido, por supuesto, gracias, Eddy. Arroba Fortuna Dichi es mi Twitter, Fortuna Dichi Sexóloga es mi Facebook y en Instagram me consiguen como Fortuna Dichi. Gracias, un placer como siempre, Eddy.